No, la verdad es un apoyo que nosotros estamos recibiendo y tiene que ver ni más ni menos con lo que se está viviendo día a día en cada una de las familias. Entonces hoy los gremios, los sindicatos realmente se dan cuenta de que esta política se está llevando adelante, no se puede llevar más y que bueno, tenemos que empezar a estar todos juntos y esto lo construimos entre todos. Y bueno, ellos van a ser parte de toda esta nueva reconstrucción de lo que es el país. Nosotros venimos trabajando en un proyecto regional, tanto con Mario como con Florencia. Es un tema que se lo puso Mario en su momento al frente, hace más de 3 años que él nos viene hablando de la importancia de un proyecto regional y tanto Florencia como yo lo hemos entendido y hoy estamos trabajando en conjunto, junto con otros municipios como es Magdalena, como es Punta India, como es Bransen, bueno, con los candidatos de ahí. La verdad que estamos muy conformes trabajando todos en un mismo sentido. Estamos acá reunidos a nivel regional, que no es poca cosa, Berizo, La Plata, Ensenada, Magdalena, en fin, la unidad de los trabajadores también como vinimos sosteniendo todos estos años para ponerle un freno a las políticas neoliberales de Macri, de Vidal, de Garro, por lo menos acá en la ciudad de La Plata y fundamentalmente para plantear un proyecto que recién lo hablábamos fuera de cámara, de futuro, de esperanza, en donde recomponer el salario de los trabajadores, incentivar el consumo, en fin, un proyecto que nos una a todos y a todas. No se puede concebir la unidad como una única célula de trabajo. Acá lo que hay es un gran abanico de localidades, la región entendida con todo su potencial, laboral, cultural, turístico. Bueno, tenemos que hacer un gran esfuerzo para unificar todas estas propuestas a nivel ciudad, localidad, en función de desarrollar la región.